Mañaneando El equipo de Alianza Curití Llega a enfrentar a José Antonio Galán En la rama masculina Un partido con dos equipos de buen nivel Vamos a ver en un excelente microfútbol Y sin duda alguna disfrutar de este espectacular partido Les acompaño en la narración que les habla Hermes Quintero Páez Y también en compañía de Marco Tulio Quintero De Tele Sanil para llevar la exigencia De lo que serán estos primeros 20 minutos de esta finalísima Desde el Coliseo Lorenzo Alcantuz Bueno, desearle éxito Un buen balance en lo que ha sido también ustedes Porque sin duda alguna vienen participando en varios torneos Acaban de hoy en Curití de clasificar también A cuartos de final del torneo Que se cumple en la vereda El común de esta municipalidad Si Hermes, gracias a Dios Hemos tenido buenos Los logros y la idea es seguir participando de más campeonatos Ahí lo dejo en el encuentro Que ya inició Bueno, perfecto Le agradecemos a Ciro Barragán Barrancado del compromiso Y vamos a recordar la formación del equipo de Curití Tienen en el arco A Rafael Garnica, el juvenil portero Del municipio de Curití sobre zona posterior Está Miguel Gutiérrez Está acompañado por Álvaro Fernández López al número 8 Está también Mauricio Cabanilla Número 7, número 97 Acompañado de Cristian Rodríguez La pelota para el equipo de Alianza Curití está buscando primero Cambiando de costado Va a quedar sobre el centro del terreno Aparece primero por aquí Está apareciendo de ese costado Omar López Por parte de José Antonio Galán La pelota va quedando sobre sector lateral Va a jugar Carlos García La pelota para Carlos García Perfil de pierna zurda Se va perdiendo Sobre sector de raya lateral Estamos en el primer minuto de juego En esta finalísima del torneo regional de fútbol de salón Acá en el Coliseo Lorenzo Alcantuz Desde el fondo Rafael Garnica Levanta la pelota Se va perdiendo sobre la última línea Pelota sobre la última línea Va a levantar rápidamente Rafael Garnica Aquí vuelve el conjunto José Antonio Galán Y por poco llega la segunda anotación La pelota se estrella en el horizontal Camilo Ortiz que vuelve a insistir Con perfil de pierna derecha Bueno, retornamos a esta hora Desde el Coliseo Lorenzo Alcantuz A través del Mañaneando Tele San Gil Y la emisora Cristalina Estero En el municipio de Curití Último 20 minutos De esta finalísima Sexto torneo regional de fútbol de salón Desde el Coliseo Lorenzo Alcantuz Empieza jugando Mueve la pelota El equipo de Alianza Curití La pelota para Carlos Gutiérrez Jugando para Álvaro Fernández Va metiendo sobre el centro del terreno Va quedando sobre el costado Y se va a perder sobre el ángulo Sobre mejor Sobre sector de raya lateral Va a levantar la pelota Carlos Gutiérrez Llega primero el portero Sebastián García Viene el remate Golazo Golazo de Carlos Gutiérrez Media vuelta al cuervo Y sorprendiendo al portero Aquí a Sebastián Suárez El marcador 3 por 1 Carlos Gutiérrez Media vuelta al cuervo Espectacular Remate arriba Marcó Tulio Quintero A través de La emisora Cristalina Estéreo Y Tele San Gil 3 por 1 el marcador Esto le cambia totalmente La imagen al partido Totalmente va a cambiar el partido Porque se viene la andanada De llegada del equipo curiteño Frente al equipo de Provivienda Eso es lo que dicen los técnicos Y eso lo saben los comentaristas Del deporte Con un marcador bastante superior Ante el representativo De Provivienda Recordamos el equipo de Curiti Que viste su tradicional uniforme El uniforme con el color amarillo Azul, rojo, negro Una combinación de colores Que el que viene utilizando El equipo de Alianza Curiti Viene Rodrigo Romero Y responde el portero Sebastián Suárez La pelota para el Lucio Por aquí está jugando Camilo Ortiz Ortiz dejando para el jugador Totoyangarita Va a recuperar rápidamente El Rodrigo Romero Y el central dice Que el partido En la etapa complementaria Terminó Ha concluido el compromiso Marcador abultado Cinco por uno A favor del representativo De Provivienda Que se ha quedado Con este primer lugar En el sexto torneo regional De fútbol de salón Acá desde el Coliseo Lorenzo Alcantuz Vamos a ver si es posible Algunas entrevistas Con los protagonistas De esta final Que ha concluido A esta hora En el madenamen Del Coliseo Lorenzo Alcantuz Bueno nosotros Gracias al doctor Cardoso A Giovanni Pimiento Zona Digital Que siempre nos apoyan Con la inscripción Con las aguas Nos apoyan mucho También esto La segunda vez Que llegamos En menos de un mes A una final La pasada Se nos fue Con un gran equipo Que es el otro equipo De Provivienda Y Este le ganamos Un gran equipo Que es Curitique Tiene muy buenos jugadores Pues la verdad En el primer tiempo En el primer tiempo Yo creo que Le hicimos cuatro goles Yo creo que con eso Ya ellos salieron Al segundo tiempo Sin moral de empatar Pero igual Eso no le quita mérito El marcador Es un gran equipo Nos pusieron a sudar Bueno cuando Cuando empezó El segundo tiempo Y nos hacen un gol De Camerino Como se dice De todas maneras Nosotros teníamos La actitud Estábamos mentalizados Y lo logramos Le respondimos Con un gol De una vez Creo que al minuto Y yo creo que Eso le bajó mucho La moral De ahí para allá Dominamos el partido Los aguantamos Los esperamos Y pasó el tiempo Y le ganamos No ahorita si Tenemos una comida Familiar ahí Con todos los del equipo Y a celebrar Pues la verdad Este año Hemos Que hayamos ganado Ganamos el de la industrial El de ñoño Y ganamos este Y llegamos a la final Pasada en el Morumbí Que esa si la perdimos No 10 millones no Alaba hubiera un campeonato Que aparte Como el de esa Que diera toda la plata Entre uno y otro Pues así como De gana de gasta Cuarto puesto Caballeros Para equipo Los conejos Cuarto puesto Ahí le cuentan La platica Y se gana 300 mil Cuarto puesto El equipo Los conejos Se gana 300 mil pesos Tercer puesto El equipo Juan Pablo Ramírez Le entregan ahí La platica Y el hombre Está que cuenta 500 mil pesos Al tercer puesto El hombre Está que cuenta 500 Tercer puesto Masculino O este que dice ahí 500 mil señores Para el tercer puesto Le entregan el premio Al equipo Subcampeón Alianza de Curití Está contando la plata Don Carlos Burgos Máximo directivo De este evento Curití Se acercan Se acercan Sus jugadores Y reciben Al subcampeón Un millón de pesos Subcampeones La gente de Curití Ahí se apresta Todo el equipo De Curití Alianza de Curití Para recibir el premio Recibir el premio De Un millón de pesos Un millón de pesos Que entrega La organización Un millón de pesos Alianza de Curití Por su segundo puesto Subcampeones La gente de Curití Vamos con los campeones Dice Don Carlos Burgos Llama al equipo Del barrio José Antonio Galán Que ha ganado Muchos títulos Este año Muchos títulos Ha ganado El equipo Subcampeón Gana Dos millones De pesos Dos millones De pesos Gana el equipo Del barrio José Antonio Galán En este sexto Torneo regional De fútbol De salón Dos millones De pesos Le están entregando Y le están contando La platica Don Carlos Burgos Les cuente Les cuenta Estos se llevaron Dos millones Y cien mil Con El goleador Vamos a ver Aquí como se acomodan Como se acomodan Aquí está El patrocinador El patrocinador No se pega Está por fuera A ver Eso Claro Ahí están Los campeones De este Torneo regional Dos millones Dos millones De pesos Dice ahí El cheque simbólico Y la platica Que le están contando Y entregando Felicitaciones Al equipo De José Antonio Galán Por este gran título Que obtienen Aquí está uno De sus El técnico Joani Pimiento Él es uno De los Que Ha trabajado Con este equipo De los